Muy buenas tardes. Les habla el instructor Juan Fernando Castañeda Sepolveda de la regional de Tundío en Armenu. Estamos reunidos en el día de hoy para realizar en la conferencia web número tres del curso servicio al cliente con el tema aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. La finalidad es orientar al cenauta en el desarrollo y envío de las evidencias tal como se ha hecho en cada una de las conferencias que se han que se han programado. Bueno, muy buenas tardes a todos los cenautas que están en vivo y en directo desde Hangus, envío y en directo desde YouTube y envío y en directo desde Meet y aquellos cenautas que nos van a ver en su totalidad la conferencia asincrónicamente cuando esté publicada en la plataforma Territorium y luego en la descripción del grupo del WhatsApp. Política de privacidad. Al unirse a la conferencia, usted, cenauta, da consentimiento para primero grabarla, segundo, que salga su nombre y su figura, tercero, acepta el contenido de la agenda enviada, cuarto, el tiempo de ejecución y quinto se presenta en el chat de Meet, digitando su código de curso y guión su nombre completo con la finalidad de realizar una asistencia a la conferencia. Sin más pedámbulos, entonces cerramos aquí, cerramos aquí, acá y minimizamos acá. De esta manera, pues liberamos un poquito el espacio. Ya pues, ya no me vamos a dejar mover esto de aquí. ¿Sí? Listo. Bueno. ¿Cómo vemos? Entonces, primera la integración del grupo. Muy buenas tardes a todos los cenautas que están en vivo y en directo. Desde Meet, en especial a Diana Chávez Moreno, Esteban López, Juliana Vega, Leida Duarte, Lucía Upegui, María Aribe Tancur, Samuel Sosa Palacios y Steven Rivera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Los felicito, les agradezco que hoy un día festivo hasta ahora estén acá con nosotros. Muy bueno y arranquemos entonces nuestro proceso. con relación a al acceso a la conferencia veo que no hay ningún problema, ya todos han tenido como todas sus capacidades y todas sus posibilidades para tener claro el tener claro el ingreso a la plataforma. Les agradezco mucho ese proceso que ya lo tienen claro. Bueno, hoy entregaremos el incentivo académico número tres. Recuerden que ya conocen los requisitos para la para cumplir el proceso. vencimientos, como les decía entonces, ya el curso ya tiene todas sus evidencias publicadas con relación a los vencimientos, el vencimiento final. Final por parte, por parte del SENA sería el día 10 y por parte del de nosotros va a ser el día 13, el 13 a las 11 y 59 van a entregar todas las evidencias. Yo me comprometo, ya estoy más liberado, no estoy tan estresado con todos los procesos, que para el día de mañana tienen sus valoraciones listas con sus comentarios. No a las 8 de la mañana, pues, pero sí en el transcurso del día van a tener todo listico, ya que mañana, pues, se estabiliza más el el o ahorita de pronto ya se estabiliza del todo. Después de que tenemos la conferencia, se estabiliza de todo la plataforma. Bueno, como les estaba diciendo, la conferencia 4 va a ser el 9 de noviembre a las 7 de la noche y esas evidencias de la 4 las deben de entregar a más tardar el día 13, el día 9, entonces el día 13 ya ustedes pueden ya mirar y y de qué se trata en la guía de aprendizaje, qué se trata, qué es lo que se va a hacer. Vamos a trabajar una plataforma externa que se llama encuesta fácil. Bueno, desarrollo, pues, todas las evidencias ya están listas. Espero que no tenga que no aprobar a nadie, ni sancionar a nadie y la cancelación, pues, es la gente que no ha entrado a la plataforma o entró a la plataforma y no ha hecho nada. Ahí estoy haciendo bastante ejemplos para que lo puedan desarrollar. Bueno, la app del Sena sigue en su proceso de actualización, ya está pidiendo Android, la versión, la última versión de Android va en la 16. Va en la 16, aquí la estoy actualizando. Yo le sugiero que siga trabajando su computador hasta donde sea posible. Bueno, oferta educativa, vamos a mirar lo de la oferta educativa de una vez. Vamos evacuando ya procesos. La oferta educativa. La oferta educativa que está actual es la oferta educativa presencial. Se me olvidó. No, me tiene triste esto. Permítanme un segundito, por favor. Estoy. Que no doy más con esto. Gracias. 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 Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Senavirtual.edu.co La oferta educativa virtual se mira por este lado. Senavirtual.edu.co www.senavirtual.edu.co En la barra que dice titulada acá. Se ve la oferta virtual, ¿cierto? Bueno. Y la oferta de cursos cortos es acá. La oferta virtual de cursos cortos. Las de inglés se ven aquí. Y la de la parte de escena digital se ve acá en escena digital. Eso lo explicaré más a fondo en la conferencia número 4. Pero acá vamos a entrar al portal de Sofía Plus, que es por donde sé Sofía Plus. Por donde ustedes pueden visualizar la oferta educativa presencial para partir, presencial a partir del 2024. Entonces aquí van a encontrar, va a estar el viernes. Ah, lo amplían hasta el 11. O sea, que va a estar, vamos a estar el 11 de noviembre, que es el próximo sábado. O sea, hoy estamos a 6, se va hasta el 11. Yo sé que eso lo amplían un poquito. Aquí usted encuentra el cronograma. Y eso lo amplía un poquito porque el 15 son las evaluaciones. El 15 es el martes. Eso lo amplía, para mí lo amplía por ahí hasta el, hasta el lunes 13. Por si de pronto hay dificultades con eso. Formación presencial y a distancia. ¿Por dónde se busca la oferta? Por acá donde dice buscar oferta. Y acá hacemos el siguiente filtro. Le decimos, carreras técnicas. Desde 1229 programas de formación que hay, vamos a encontrar por carreras técnicas, 353. Entonces, esta impresión digital, que es una técnica. Actividad física es una técnica. Acuicultura es una técnica. Agricultura de precisión es una técnica. Agrobiotecnología es una técnica. Agroindustria alimentaria es una técnica también. Agroindustria panelera también es una técnica. Alistamiento de cargas es una técnica. Alistamiento de laboratorios de análisis y ensayos para la industria es una técnica. Alistamiento de laboratorios de microbiología y biotecnología es una técnica también. Y ahí termina, pues, la primera página. Vamos a buscar algo que tenga que ver con servicio al cliente. ¿Cierto? ¿Cómo lo buscamos? Entonces, buscamos primero servicio al cliente. Digitamos servicio al cliente y damos clic en buscar. Yo encontré tres técnicas diferentes. Vamos a ver qué hay. Bueno, alistamiento ya lo leímos. Atención integral al cliente. Esta es la primera. Es una carrera técnica y dura veintidós mil doscientas ocho horas. Aproximadamente quince meses. Y pide nivel educativo requerido básica secundaria. Es decir, noveno grado. Un momentico. Ah, sí, es un técnico. Noveno grado pide. Cuando es un técnico, noveno grado. Y está en Barranquilla. Está en la sede de Manáure. Mesetas. Y hay ocho sedes adicionales. Vamos a buscar las ocho sedes. Está en Palmira Valle. O Payán. Puerto Colombia. Y terminamos en Puerto Colombia. Quibdó. Y Uribia. Esas son las sedes que tiene esta atención integral al cliente. Es muy buena. Le digo que es muy buena. Virtual también está. Ya para el año entrante se abre la convocatoria. Vamos a ver qué más encontramos. Gestión de redes de datos. Todo lo que diga gestión no es una carrera técnica, sino que es un técnolo. Este también es un técnolo. Bueno, gestión administrativa se acerca también a algo que tenga que ver con servicio al cliente. Gestión de bancas y entidades financieras. Gestión de servicios recreativos. Vamos a ver qué encontramos adicional. Gestión empresarial. Ángela Henao. Muy buenas tardes. Por favor, se presenta en el chat de Meet. Está habilitado. Para la asistencia. Listo, Ángela. Código de curso y nombre completo. Gestión integral de recursos. Del riesgo de seguros. Fondos de pensiones y cesantías. Esta guianza turística es formación abierta de distancia. Una parte es virtual y una parte es presencial. O sea, las prácticas son presenciales. Para que sepan cuáles son. Bueno, vamos a mirar. Ah, véalo acá. Información y servicio al cliente. Dura dos mil doscientas horas. Es un técnico que también tiene que ver con el servicio al cliente. Entonces, mire, vamos a mirar dónde está. Según eso, está en la poima Cundinamarca, Bogotá, Montería. Y hay siete sedes más. Timbio, San Vicente del Caguán, Ocaña Norte de Santander, Tunja, Ollacá, Timbio, Cauca y San Vicente del Caguán. Bueno, sigamos mirando. ¿Qué más vamos a encontrar? Ya hemos encontrado dos. Son tres. Esta negociación internacional como tecnólogo. Vamos a mirar qué más hay. Operaciones comerciales, operaciones comerciales, operaciones de eventos, organización de eventos, producción y calzado. Programación de aplicaciones de la nube, servicio portuario de pasajeros, servicio de recesión hotelera, servicio de restaurante y bar, servicios comerciales y financieros. Servicio de alojamiento, servicio de apoyo. Véalo acá, este es otro. Este es un, una técnica que dura seis meses. Se llama auxiliar en servicios de apoyo al cliente. ¿Dónde está? Está en Garzón Huila. No más. No está en Sino en Garzón Huila. Nada más. Muy interesante. Este es el tercero que yo les quería mostrar. Servicio de barismo, servicio de, servicios digitales de biblioteca. Servicios farmacéuticos, servicios de operaciones microfinancieras. Y yo creo que aquí termino. Sí. Ahí terminó. Entonces hay tres, hay tres técnicas que pueden ustedes aplicar para la parte presencial siempre y cuando vivan en esos, en esos centros de formación. Cualquier información adicional, un familiar, un amigo que necesite simplemente me... Me preguntan o les da el número de teléfono y con gusto yo les doy información. Bueno. Entonces pasamos a nuestra agenda de trabajo. Voy a poner eso por este lado para poderlos escuchar mejor. Y seguimos con nuestra conferencia. Bueno. La regla de juego mini hangos pues ya ha sido muy claro. La instalación de Google mini hangos en el celular, smart fontable también. Ingresó y recorrido a la plataforma virtual territorio y aspectos técnicos en el test de internet. Bueno. Voy a hacer recurrente en algo muy importante. Y es lo siguiente. Vamos a entrar. Gracias, Ángel. Vamos a entrar a algo muy importante y es que ustedes suban, suban la, el documento. Creo que muchos no saben cómo se sube el documento y eso sí es importante tener claridad. Un segundito acá. Tener muy claro algo que es muy importante y es subir el documento. Muchos me han preguntado y me siguen, me siguen preguntando sobre el tema. No sé en cuál conferencia, pero en esta conferencia tres, lo estoy volviendo a repetir y lo voy a volver a repetir en la conferencia número cuatro también. Para que por favor no se les olvide. Es cortico. Es acá. Aquí está aspirante escena. Recuerda mantener los datos actualizados y cargar tu documento identidad en Sofía Plus. Vamos a mirar cómo se carga ese documento. Dura un minuto y cincuenta segundos. Ponga la atención, por favor. Ah, espera un momentico. No lo puedo. Bueno, no sé. La otra vez me funcionó. Vamos a ver si me funciona esta vez. Sí. Voy a poner todo el volumen que tiene. Y le voy a poner todo el volumen que tiene acá. Y ya. Pasos para carga de documentos. Me va a hacer el favor y me mandan un emoticón si escuchan bien el video. Sofía Plus. Antes de realizar el cargo de documento, este debe estar guardado en su computadora como tipo archivo PDF. Una vez se haya ingresado al aplicativo Sofía Plus, en el panel izquierdo se encuentra el rol usuario. Se hace clic en el módulo registro. Luego, da clic en registro personas. Adiós. Bueno, alguien gritó. Dijo que. Perfecto. Ya entendí. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Ya lo voy a volver a. Le dar el menú. A iniciar. Un segundito que ya la voy a reiniciar. Y gracias. La mano abajo significa que si no lo escuchas. Muy bien. Listo. Yo creo que aquí sí ya lo escucho. Pasos para carga de documentos en Sofía Plus. Antes de realizar el cargo de documento, este debe estar guardado en su computadora como tipo archivo PDF. Una vez se haya ingresado al aplicativo Sofía Plus, en el panel izquierdo se encuentra el rol usuario. Se hace clic en el módulo registro. Luego, da clic en registro personas. Al desplegar el menú, hace clic en documentos. En el panel derecho, muestra una opción para el cargue de documento. En tipo documental, seleccione de la lista el tipo de documento que va a cargar. En cargue documento, hace clic en el botón Seleccionar archivos. Busca el archivo del documento de identidad que va a cargar. Después de seleccionar el archivo, da un clic en el botón Cargo. Aparece una ventana emergente donde le pregunta si está seguro de subir el archivo. Da clic en el botón Aceptar. Esperamos unos segundos hasta que se muestre el listado del cargue de documentos en la lista de documentos. Así finaliza el cargue de documentos en Sofía Plus. Hay una cosa adicional que no está ahí, que no lo explican. Y es que el PDF del archivo de su cédula no puede superar los 2 megabytes. Ese es el peso del PDF para que lo tengan claro. Entonces, no dejen que ese peso se suba, porque entonces no le sube la cédula. Entonces, para que lo tengan, o el documento de identificación que usted tiene, bien sea cédula, tarjeta de identidad, PPT o cédula de extranjería. Para los, para los extranjeros. Bueno. Continuamos aquí, aspectos técnicos. Listo, perfecto. Entonces, vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar a la plataforma. Entramos en materia. Por senavirtual.edu.co. Como siempre lo hemos hecho. Recuerden que es para optimizar. No tengo nada en contra de la institución en la cual yo laboro, ni nada, sino para optimizar el internet de ustedes. Si ustedes siguen funcionando por Sofía, lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay momentos en que Sofía está en mantenimiento y de pronto ustedes no alcanzan a entrar a la plataforma. Entonces, tener como otras opciones de ingresos es importante. Bueno. Entonces, nos vamos para nuestro curso. Aquí están los cuatro cursos. Son estos que están acá. Y estos son los que yo tengo como aprendiz. El servicio al cliente. Y vamos a mirar. Vamos a ver si esto está funcionando. Esta semana no me funcionó. Pero bueno, sí está funcionando. Recuerden que ustedes tienen 17 botones. De los 17 botones vamos a utilizar. Bueno, nosotros utilizamos anuncios participantes, información, contenido del curso y foros. Sesión en línea. Ese es otro que porque hay compañeros que utilizan sesión en línea. Entonces, anuncios participantes, información, contenido del curso y foros, sesión en línea. O sea, que no son 8, sino que no son 8, sino que son 9. 9 que utiliza complementaria virtual. Serían los 9 botones, digamos, estándar. Pero nosotros no utilizamos 9, sino que utilizamos 5. Que son anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros. Y ahí brincamos a calificaciones. Porque yo no utilizo ni sesiones en línea, ni wikis, ni blogs. Entonces, hay 3 que no utilizamos. Nosotros utilizamos 6 botones. Perdón. 6. Bueno. Entonces, continuando con nuestro proceso, ¿qué hemos hecho? Muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas. Estamos trabajando servicio al cliente externo. Que es muy importante que tengan claridad en eso. En la actividad número 0, hicimos 5 evidencias. 5 evidencias, de las cuales está actualización de datos. Está... Está la actualización de datos. Está en la presentación en el foro social, el estilo, el acta y el sondeo. Donde el estilo y el acta son actividades que son valorativas. El resto son actividades necesarias para poder continuar haciendo el curso y para certificarse. Muchos les faltan en el sondeo. Yo... Voy a tratar de sacar un proceso que se llama... Que se llama cuadro de honor. No he tenido tiempo de sacarlo. Cuadro de honor. Para que sepan ustedes cómo van en el curso. Listo. Eso cuando terminé de calificar, sacó el cuadro de honor y lo publico ahí en la... En el anuncio que se llama... Unidad... Avance de la unidad. Yo les digo en qué anuncio se los coloco. Bueno. En la unidad número 1, que es reconocer tipología de clientes en un portafolio de servicios. Nosotros vimos dos evidencias. Una, elaborar el portafolio de servicios. Y otra, aplicar el portafolio de servicios para reconocer la tipología de los clientes. Esas fueron las dos evidencias que se trabajaron. Y se trajo una tercera evidencia, que fue la evaluación número 1. En la evaluación número... En la actividad número 2, analizar el ciclo de servicio teniendo en cuenta los protocolos de la organización. Entonces, tomamos del ejercicio 1B, porque teníamos 1A y 1B. Del ejercicio 1B, de la actividad de aprendizaje número 1, tomamos uno de los siguientes componentes. O un producto o un servicio. Teníamos 4 productos y un servicio. Podríamos seleccionar uno de ellos para aplicarles el ciclo de servicio. Internamente se le aplicaba el triángulo del servicio, haciendo un análisis del proceso que se realizó, digamos, empíricamente. Pero ya, con toda la información y la teoría que teníamos, ya empezaron a conocer que en un proceso de atención al cliente existe un triángulo. Y ese triángulo es una base muy importante para atender muy bien el servicio. Tener una buena atención. En la actividad número 3, eso fue lo que hicimos en las actividades anteriores. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a coger ese mismo proceso que hicimos en la actividad número 2, el que usted seleccionó, el que usted le hizo el ciclo de servicio, el que usted le hizo el triángulo del servicio, el que usted identificó cómo fue los tres elementos del triángulo del servicio, que son la estrategia, los colaboradores, o la gente, o los empleados, y el sistema. En el medio está el cliente. Entonces, usted, de esos tres, seleccionó uno. Ese que seleccionó en el ciclo de servicio, lo va a traer acá para que le apliquemos el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. Le vamos a coger ese y le vamos a hacer otro análisis más a fondo en el proceso. ¿Mediante qué norma? Mediante la norma que dice atender clientes de acuerdo a procedimiento y servicio y normativa. ¿Con cuál resultado de aprendizaje? Como vamos a la actriz, ya el resultado de aprendizaje cambia. Ya no es prestar el servicio al cliente, sino validar la satisfacción del cliente según protocolos de la organización. Ahí en ese resultado de aprendizaje 2, abarca el resultado, la evidencia 3 y la evidencia 4. ¿Con cuál criterio de evaluación yo le voy a calificar eso? Le voy a calificar... Se me olvidó pasar. Se lo va a calificar. Estos pasan a la 2. Los que yo les estoy mostrando, al que sigue ahí. Este es uno, que es clasificar las necesidades del servicio a partir de los requerimientos y determinar momentos de verdad de acuerdo con el ciclo de servicio. Bueno, ese sí hace parte del anterior. Realiza la atención al cliente cumpliendo el protocolo del canal. Entonces sería este y este. Yo ahorita los paso para que queden completos y tengan la posibilidad. Porque ya el cuarto, la unidad 4, va a trabajar estos dos componentes que están acá. Entonces yo voy a pasar el que dice clasifica necesidades y el que realiza atención al cliente. Pasan para el otro. Porque los dos primeros ya se hicieron en la unidad 1 y en la unidad 2. En la unidad 2 determinamos momentos de verdad cuando estábamos trabajando el sistema del cliente. Bueno, entonces ya dando esa explicación clara de cómo es el proceso, entonces pasamos a entrar a la plataforma por medio del contenido del curso, que es el documento principal del proceso. No se les olvide que ese es el documento principal de nuestro proceso formativo. Un segundito, voy a hacer algo acá. Me está presentando algo que no he podido identificar. Y ya les digo que es. Ahora sí. Ahora sí lo tengo mucho mejor. Bueno. Una pequeña apertura. ¿Alguna duda, inquietud que tengan hasta el momento? Fuera de las respuestas que les di al principio con relación a los procesos de valoración. De lo que llevamos hasta ahora, ¿tienen alguna inquietud o duda? Bueno. Me levantan la mano en el momento. Entonces, seguimos. Entonces, ya tenemos algo que tenemos que hacer. Cogemos el que llevamos, o sea, que lo hicimos en el 2 y lo vamos a traer acá para analizar el proceso. Entonces, es actividad de aprendizaje. Entramos a las actividades número 2. Al material de formación. Perdón, al material de formación número 3. Y entramos donde dice comunicación y protocolos. Iniciar curso. Y abrimos esa parte introductoria. Me hacen un emoticón si escuchan el video, por favor. Ya se los voy a colocar. Ok. Comunicación y protocolo. Cada empresa plantea unas líneas de comunicación y unos protocolos para el desarrollo de la política de interacción con sus clientes. Sí, están escuchando el video, por favor. Un emoticón. Listo, gracias, compañero. Ya lo entendí. Muy claro el emoticón. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Listo, yo creo que ya ya no tendrá posibilidad de escuchar bien el video Comunicación y protocolo Cada empresa plantea unas líneas de comunicación y unos protocolos para el desarrollo de la política de interacción con sus clientes En ella, representa las conductas apropiadas que facilitan la presentación real de la organización Por lo tanto, se debe agregar que en el momento que esta comunicación fluye naturalmente y se cumple con cada uno de sus protocolos, se está dando una identidad propia de la organización Hoy en día, las nuevas tecnologías también hacen parte de la gran gama de comunicación Es así que los canales sociales permiten la interacción oportuna hacia el cliente, logrando de esta manera efectos positivos y la mejora de la competitividad en las organizaciones Por otra parte, hay que destacar que cualquier acción humana se desenvuelve a través de la comunicación Además, se debe reconocer que los protocolos también hacen parte de la interacción para potencializar los beneficios de una organización Ojo que los protocolos son muy importantes en este proceso formativo Vamos a mirar comunicación y protocolos Esta parte fue la presentación que acabamos que ellos leyeron Ellos leyeron toda esta parte Bueno, en los protocolos perdón, en la comunicación tenemos varios elementos El lenguaje ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son representativas expresiva apelativa o de llamada Elementos de la comunicación Vamos a mirar los elementos de la comunicación Se pudiera ponerlo más chiquito pero no me ha quedado fácil Qué buena cosa Bueno, vamos a mirar esta parte del ruido Elementos de la comunicación Elementos de la comunicación Los procesos de comunicación son dinámicos y se encuentran en constante cambio por el simple hecho de que el ser humano está asociado y es un actor principal en ellos Dentro de esta dinámica es posible detener el proceso un momento para identificar los elementos que compone la comunicación como se define en la siguiente figura Emisor Como la misma palabra lo indica es la persona que emite o envía el mensaje Con el emisor nace el proceso de comunicación y tiene la facultad de organizar el mensaje de tal forma que el receptor lo pueda entender Receptor Es la persona que recibe el mensaje del emisor lo decodifica e interpreta para comprender el mensaje que el emisor quiere dar Mensaje Corresponde a toda la información que desea transmitir el emisor al receptor Este mensaje consta de un código un contenido y un tratamiento Canal es aquel medio por el cual el mensaje es transmitido Es el vehículo que transporta la información La retroalimentación Dentro de los procesos circulares se evidencia en algún punto un elemento clave La retroalimentación que ayuda a mejorar los modelos o procesos basándose en una corrección de errores La comunicación también maneja este elemento clave el cual se ve evidenciado en la interacción entre el emisor y el receptor donde ambas partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y compartido El ruido El ruido dentro de la comunicación hace referencia a cualquier obstáculo que se presente dentro del modelo circular Fonseca afirma Existen varios tipos de ruido Ruido psicológico Ruido fisiológico Ruido semántico Ruido técnico y Ruido ambiental El contexto Se puede definir como el ambiente en el que se desarrolla la transmisión del mensaje Se define en tres partes Físico Se refiere al lugar en el cual se genera la comunicación entre el emisor y el receptor Ejemplo Un museo antiguo Un auditorio entre otros Social Se refiere al contexto en el que el emisor y el receptor hacen un intercambio de ideas teniendo en cuenta la parte social y cultural Ejemplo Una sala de ventas Un juzgado entre otros Psicológico Se define como el estado en el cual se desarrolla la comunicación involucrando los estados emocionales de los involucrados Ejemplo Ejemplo Una reunión presidencial Una reunión familiar entre otros Bastante interesante Todos estos procesos que llevamos hasta el momento desde el punto de vista del manejo de la comunicación Aquí lo que plantearon en el video está toda la parte escrita Aquí nos habla de que tipos de comunicación según el emisor y el receptor Es una comunicación intrapersonal una comunicación interpersonal una comunicación global una comunicación pública y una comunicación masiva Según el medio puede ser verbal no verbal o electrónica según el mensaje por el contenido por el tratamiento y según el contexto por la forma formal e informal los canales de atención está la oficina está el teléfono celular está el internet está la web está el email o correo electrónico protocolo de servicio los componentes claves del protocolo de servicio son los roles y responsabilidades los detalles de información procedimental el estilo y presentación roles y responsabilidades aquí ya son son tres los los protocolos de manejo en ese sentido ahora etiqueta y protocolo empresarial muy importante esto tiene que ver con qué la honestidad el respeto la puntualidad la discreción la amabilidad la actitud positiva la imagen la comunicación la elegancia y la coherencia a ver quien me levanta la mano y esto que acabamos de leer estos protocolos empresariales a qué se refiere cuando nosotros por allá hicimos un documento muy interesante en la actividad número uno quien me levanta la mano y me dice a qué a qué hace referencia estos elementos de protocolos empresariales vamos a preguntar porque se hicieron los los se hicieron el documento Ángela Henao a cuál a cuál el documento que hicimos en la unidad número uno ese ese estos elementos o estructuras empresariales a qué documento se refiere a cuál al documento a cuál documento que se hizo en el taller se refiere Ángela Henao está ahí sí un segundito ya me di cuenta ahora sí puede hablar ya está habilitado el micrófono Ángela Henao bueno Diana Chávez a qué documento se refiere esos elementos que estoy manifestando a nivel empresarial Esteban López a cuál documento se refiere esos elementos que estamos ahí planteando Juliana Vega a cuál documento se refiere esos elementos que estamos trabajando al portafolio de servicios es perfecto al portafolio de servicios y en qué parte en qué área en qué área los debió usted haber planteado en qué sección en la sección de dejemos a otro compañero que lo responda cuando estábamos en el servicio al cliente cuando estábamos en la atención dejemos dejemos que otro compañero que levantó la mano de respuesta usted ya dio respuesta aceptada sí Samuel cuénteme buenas tardes profesor sí buenas tardes Samuel pienso que es la estrategia de servicio los valores que se manejan de la estrategia de servicio muy bien Samuel exactamente son los valores que maneja la empresa cuando estábamos hablando de los valores es correcto entonces esos elementos que están ahí son los elementos que se plasmaron algunos plasmaron algunos elementos de los que hay acá en lo que se llama portafolio de servicios y fue en la sección número 3 la sección número 1 presentación 2 misión y objetivos y 3 valores en la tercera sección fue donde se habló de los valores de la compañía y esto tiene que ver mucho con la comunicación y con los protocolos empresariales y es una etiqueta los valores de la compañía honestidad respeto puntualidad discreción amabilidad actitud positiva imagen comunicación elegancia y coherencia muy interesante esa parte de los valores de la de la compañía seguridad y salud en el trabajo esa parte es fundamental donde hay una pirámide del señor Hans Kensel donde nos habla de la normatividad que existe en esos elementos desde la constitución política hasta contratos testamentos y sentencias hay una normatividad que fue generada por el decreto 1072 del 2015 que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ese sistema fue el que reemplazó lo que anteriormente conocíamos como salud ocupacional bueno pues aquí ya terminamos esta parte vamos a mirar si evacuamos todos los elementos de comunicación canales de atención protocolos etiqueta empresarial y seguridad y salud en el trabajo perfecto bueno entonces que es lo que vamos a hacer con eso vamos a hablar mucho de la comunicación vamos a salirnos de acá que no vaya a equivocarme y saque la plataforma muy bien ya miramos el material y pasamos a analizar la actividad número 3 la actividad número 3 donde tenemos material de apoyo para el proceso entonces que nos dice la guía integrada vamos para la guía integrada y buscamos cuidado se embolatan porque ya la guía integrada está completa totalmente cuadrada vamos a no me habían dicho que no se me está olvidando presentarlo la guía integrada vamos a buscar las actividades 1 la 3 1 la 3 2 son las actividades número 2 la 3 3 son las actividades número 3 que nos dice que vamos a aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asactiva a partir de los estándares de calidad entonces tenemos presentación de las necesidades del servicio al cliente para la realización del caso 3 descargue el anexo A3 EB01 caso 3 utilice como orientación para el desarrollo del producto entregar en el formato en powerpoint o cualquier presentación que ustedes deseen hacerlo queda abierto no necesariamente tiene que ser powerpoint o cualquier software de presentación y enviarlo por el enlace de la plataforma territorio para su valoración lineamientos para entregar la evidencia de documento con la presentación digital formato pdf o vínculo que quiere hacer en alguna herramienta abierta de la web recuerde que ese vínculo tiene que ser abierto que no me genere un problema de ingreso para enviar la presentación construida remita hacia el área de actividades y ubique el enlace correspondiente al anexo AA3 EB01 caso 3 presentación de la necesidad del servicio al cliente ojo esa presentación es sobre su trabajo sobre su empresa sobre su sobre su selección de producto o servicio que hizo de la actividad número 2 descuede la actividad número 2 y le va a aplicar lo que aquí va a aprender entonces ya la guía nos dijo con claridad por ahora la vamos a cerrar y ahorita que la necesitamos la volvemos a abrir y nos vamos para las actividades número 3 de la actividad número 3 nos dice que una presentación de la necesidad del servicio al cliente tenemos que descargar este archivo en el caso 3 esas actividades nos dice lo siguiente toma el caso número 2 de la actividad 2 con valoración en A por su instructor y aplique y elabore el producto o servicio seleccionado desde el caso 1 la realización de una presentación a partir de la experiencia personal presentada en los casos 1 número 1 y número 2 y los momentos vividos con el cliente en relación con el servicio recibido y sus momentos así primera impresión interacción proceso resultados o experiencias para su realización apóyese en el material de formación número 3 propuesto por el curso y en el siguiente esquema entonces la primera impresión fue la proyección de la imagen sonrisa apertura percepción del cliente la interacción y proceso comunicación verbal o no verbal cortesía tacto respeto interés genuino resultado de la experiencia fue satisfactorio porque vendió el producto hoy satisfactorio porque que pasó la construcción de la presentación de realizarse teniendo en cuenta los conceptos y procesos relacionados con la comunicación el lenguaje de los elementos y los tipos como fue la gesticulación suya como fue como fue la expresión corporal del cliente como fue la expresión corporal suya si lo hizo presencial si lo hizo virtual entonces que detectó en la expresión de la cara de la imagen canales de atención protocolo de servicio etiqueta protocolo empresarial para la seguridad y salud en el trabajo entonces todos estos canales son los que usted debe utilizar para desarrollar ese componente la estructura de la presentación debe tener en cuenta los siguientes componentes adicionalmente a la exposición de la vivencia obtenida en la evidencia caso número uno donde usted presentó reacciones o sea usted anotó todo lo que se presentó ahí que reacciones tuvo que fue lo que sucedió como sucedió de que manera sucedió en el lugar tomado de referencia usted como aprendiz debe apoyar por medio de su conocimiento un replanteamiento si usted le dio acá le dio acá una insatisfacción en el resultado de la experiencia entonces usted debe decir como entonces aquí usted como aprendiz debe aportar un medio por medio de su conocimiento un replanteamiento acerca de que y como se puede mejorar la experiencia del servicio al cliente entonces si le dio una insatisfacción ahora el que le dio satisfacción también puede plantearlo también puede plantear cómo puede hacer un puede mejorar esa experiencia más y que el cliente salga más contento aún del servicio que se le dio teniendo en cuenta que todas las experiencias del servicio al cliente son mejorables este punto debe ir incluido al final de la presentación o sea al final de la presentación usted debe presentar un planteamiento de cómo puede mejorar esa experiencia que tuvo el cliente ejemplo usted le estaba vendiendo no sé un carro eléctrico y el cliente empezó a mamarle gallo a usted y a molestarlo y a sabotearlo y todo eso entonces usted tomó una postura seria le dijo al cliente bueno está interesado en el vehículo o que otro producto está interesado nosotros vendemos no solamente carros vendemos esto vendemos aquello para ver cómo reaccionaba el cliente y volverle otra vez a hablar del carro cierto entonces es como ir mirando en el entonces ahí tiene que aplicar muchas cosas a ver qué tiene que aplicar de todo no solamente esto lo que viene el resultado que le dio usted en el triángulo del servicio el resultado que le dio usted en el ciclo del servicio y los momentos de verdad los momentos que usted tuvo en ese en ese instante cuando le hizo en la venta al al cliente eso que está acá si usted observa son en otras palabras los momentos de verdad o sea el momento inicial momento y aquí sale momento satisfactorio o momento insatisfactorio y este es el momento del proceso que se está realizando pero aquí se le está incluyendo otros elementos o sea todos los elementos que usted trajo de la 1 y de la 2 también los puede aplicar acá para terminar de generar el proceso teniendo en cuenta que todas las experiencias del servicio al cliente son mejorables este punto debe ir al final de la presentación ojo esto lo trae esto que estoy señalando acá lo trae el ejercicio yo no les limito no les digo que el mínimo sea tanto y el máximo sea tanto ¿por qué? porque como todas las experiencias son diferentes entonces pues obviamente no me va a entregar dos o tres presentaciones ¿cierto? debe tener pues un mínimo representativo y de ahí en adelante las presentaciones que ustedes requieran o planteen que debe entregar ¿cierto? yo diría que un mínimo serían diez y de ahí en adelante todas las presentaciones que se puedan presentar debe entregar el producto mediante cualquier programa de presentación que existe como ejemplo PowerPoint Prezi o Canva y apóyese en la guía integrada entonces como les estaba diciendo es como retomar esos elementos que usted hizo cuando generó las diferentes ventas con los clientes retomar eso y mirar cómo usted generó esa comunicación cómo fue ese lenguaje y cómo fueron esos elementos de comunicación cuáles tipos de comunicación usted trabajó con qué canales lo hizo si lo hizo por teléfono si lo hizo presencial si lo hizo por 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 Zoom por Zoom ¿cierto? ¿qué protocolos de servicio utilizó? ¿la etiqueta? o sea ¿cuál fue su presentación? ¿qué protocolos empresariales utilizó? ¿la honestidad? ¿el respeto? todo eso va incluido en ese elemento y qué elementos de seguridad y salud en el trabajo usted aplicó ¿cierto? los elementos de seguridad y salud en el trabajo están en la en la postura en la forma de sentarse en la forma con si lo atendió en la oficina ¿cierto? todo ese elemento fundamental va ahí incluido en ese en ese en esa estructura entonces se genera unas presentaciones donde entregue pues ese ese proceso frente a a la explicación ojo ojo le voy a decir muy seriamente pilas con esas presentaciones que hay en internet porque esas presentaciones que hay en internet no tienen nada que ver con su con su empresa entonces porque ellos no hacen no hacen el portafolio de servicios ellos no hacen el portafolio de servicios y el portafolio de servicios es un elemento fundamental para el desarrollo de todo el proceso de servicio al cliente listo preguntas dudas con relación a esta evidencia me levantan la mano si tienen alguna duda Sima Mayari cuéntame instructor buenas noches buenas noches mi pregunta es por ejemplo yo hago las cosas en Canva pero para subirlo lo puedo pegar en para subirlo directamente o lo subo en Canva como le queda más fácil lo que pasa es que a ver yo le explico algo cuando usted lo sube en Canva debe subir un enlace para poderlo ver por lo que me han enviado otros aprendices en otros cursos en Canva parece ser que no es muy compatible es decir no abre para ser claro entonces hágalo en Canva y no sé si pues si le abre pues felicitaciones no sé en estos momentos Canva cómo está cómo está manejándose yo no llevo mucho tiempo sin sinceramente sin abrirlo yo tengo también cuenta en Canva no he vuelto a hacerlo pero lo único que yo le digo es que cerciorese de que si le abra o sea que cuando lo suba ya subió la presentación en Canva el enlace usted vuelve y entre denle click el enlace y que le abra la presentación porque muchas veces no abre la presentación eso es lo que sucede listo y con relación a la a la explicación de lo que tiene que hacer le quedó claro Mayeri lo que entendí es que hay que seguir la secuencia es correcto esa es la respuesta clara que yo quería la secuencia porque terminamos terminamos o sea el cuarto es hacer las encuestas de satisfacción de la trazabilidad del producto y la demanda del servicio ahí termina todo el proceso o sea que usted si está encaminada a como se está orientando el curso y veo que ya pues está entendiendo cuál es la filosofía que tiene el curso y y no solamente la filosofía del curso sino que se está aplicando lo que se llama formación por proyectos que quiere decir que usted arranca con un proceso y termina con un producto y vamos a terminar con un producto muy interesante y es la satisfacción del cliente con estos elementos gracias bueno entonces me 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 publican por favor un un emoticón con relación a si es si ustedes entendieron qué es lo que tienen que hacer ahí en esta en este en esta actividad por favor un emoticón indicando con flecha dedo arriba que lo entendió o con flecha dedo abajo si no lo entendió eh pero cómo hacen esas figuritas hombre cómo hacen para mover el dedo y eso para reventarla me tienen que enseñar pues no he podido jalar eso gracias gracias a todos ustedes muchas gracias muy bien excelente esos emoticones son muy bacanos son excelentes para para el proceso bueno un corazoncito para todos ustedes listo continuamos entonces ya pasamos este o sea la libertad de las presentaciones es importante que las tengan para que nos limite no se limiten a no se limiten a entregar algo que ustedes lo quieren hacer bien entonces mejor no no se él lo trae así yo no le limito al menos que que si tengo un mínimo siquiera diez presentaciones porque con todo lo que hay que todo lo que hay que indicar en el proceso me parece muy importante bueno y pasamos para la última actividad de esta número tres que es la evaluación ah bueno como se envía la actividad estando acá en caso tres usted le da clic ver evidencia carga la opción de ver evidencia vamos a ver si me la carga esperamos a que cargue aquí todas las evidencias se suben iguales de la misma forma adjuntamos el archivo yo sé que aquí no me va a abrir el archivo porque no no hay opción subo el archivo acá donde dice adjuntar archivo aquí coloco la netiqueta recuerde que tenemos que traer todo todo el tiempo la netiqueta buen día estimado cordial salud estimado instructor Juan Fernando espero que tenga muy buena disposición física y mental y que tenga excelente salud junto a su familia envío la evidencia correspondiente a la presentación envío la evidencia correspondiente al caso 3 la presentación de las necesidades del cliente mediante la plataforma o mediante la presentación Canva o la presentación PowerPoint o la presentación bueno usted ya planteará qué tipo de presentación la sube acá si es Canva aquí aquí donde dice adjunta un vínculo si es Canva ve y si abrió si abrió el vínculo en cambio el archivo no adjuntar un vínculo aquí coloca el HTTPS el vínculo completo y le dice adjuntar así de sorpresa yo nunca había hecho eso HTTPS los puntos en las celulas digamos que el vínculo está en no sé cómo es un vínculo en Canva no sé cómo hacer no conozco coloquemos como ejemplo pues Canva Canva caso 3 punto com por decir cualquier cosa pues le doy a adjuntar ya lo dejó ahí listo ya lo subió se le da contesta y listo y yo cuando cuando entre ya sé que usted subió un vínculo de Canva y le da clic ahí yo le doy clic en el vínculo de Canva y me debe abrir su presentación listo y si es un archivo en PDF en Word en PowerPoint o en cualquiera de esos entonces ya usted me lo envía por ahí hay una ayuda antes de que se me olvide de esta actividad y la de la evaluación hay un 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 material de apoyo que es muy importante en el material de apoyo aquí está hay un material de apoyo muy importante que llama necesidades del cliente también para que usted lo utilice para ese proceso que son las necesidades del consumidor según Maslow Maslow es un una o cómo se llama una persona muy representativa en la parte de la administración entonces aquí nos habla sobre la necesidad del consumidor o sea la necesidad del cliente recuerde que el cliente es un usuario o es un consumidor factores que impulsan a las personas a tomar decisiones de compra entonces aquí hay necesidades del cliente jerarquía de la necesidad del cliente según Maslow fisiológica seguridad pertenencia estima y autorrealización necesidad de sentirse seguro necesidad de pertenecer necesidad de autoestima y respeto la cima de la pirámide de autorrealización tipos de necesidad del cliente este documento es importante que lo lean para que le aclare más ese concepto de atención al cliente por protocolos y procesos próximos pasos análisis de los clientes que eso ya lo hicimos sobre qué tipo de cliente es qué tipología es aquí ya habla de los de los momentos el momento de la compra pasos para el momento de la compra demografía de influencias y ya termina termina ahí el documento es muy bueno el documento este cuestión pro es una plataforma que maneja todo lo de servicio al cliente y se mantiene muy actualizada es muy interesante bueno cierro acá y aquí está el material para la prueba tres para que por favor lo lean lo miren este material se llama servicio y aquí están todos los componentes importantes de ese material quizá el triángulo del servicio de otra manera está las relaciones aquí hablan hablan una cosa más 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 mucho más profunda hay relaciones entre ambos o sea entre la estrategia y el cliente la estrategia y colaboradores la estrategia y los sistemas los sistemas y el cliente los sistemas y los colaboradores los sistemas y la estrategia del servicio que está acá compañía clientes compañía colaboradores compañía sistemas compañía cliente sistema colaboradores sistema y colaboradores clientes ya es muy interesante el material me parece que el material es muy apropiado pues para el proceso que estamos realizando bueno ya nos vamos para la evaluación damos clic aquí donde clic ingresa a la prueba número 3 damos un momentico a que cargue ya cargó devuelvemos a lo mismo ojo bajamos acá pin pin y pin y empezamos y empezamos a sacar los pantallazos un segundo ya la voy a pasar para que no nos vamos a enredar aquí este sería el primer pantallazo de la evaluación número 3 el primer pantallazo recuerde que usted aplicar la la tecla in pin o pin o coge su manual del usuario del portátil o del computador de escritorio que tenga y verifica cuál es la tecla para tomar pantallazos de su computadora entonces al darle in pin usted abre acá el pin ya voy a ir déjame terminar acá esta idea para que lo que mocha le damos clic acá y le damos pegar aquí le estoy dando pegar quiere decir que ya cogí el primer pantallazo este es el primer pantallazo archivo guardar como abro aquí servicio del cliente abro aquí una carpetica ah no si es el 2 tengo que abrir es el 3 acá servicio del cliente abro una carpetica donde dice prueba 3 ya le voy a dar el paso compañerito no se me vaya a ir prueba 3 que voy a terminar pues de generar las los pantallazos este pantallazo lo llamo uno y lo guardo ya quedó el pantallazo número uno guardado muevo dejo aquí dejo aquí dejo aquí abierto el 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 lo lo minimizo y lo doy clic en realizar para sacar el segundo pantallazo y este sería el segundo pantallazo pero para poder sacar el nombre yo lo tengo que bajar de acá lo sostengo sostengo la pestaña y lo bajo acá y lo cierro lo cierro hasta aquí hasta hasta el cosito verde para que me salga bien bonito bien organizadito y este sería el segundo pantallazo de mi evaluación de mi prueba pues y y y y y de ahí entonces la llevo a la carpeta con el número dos ya le voy a explicar otra cosa antes de terminar es para decirle cuántos pantallazos son segundito lo estoy abriendo en el otro computador un momentico lo estoy abriendo en el otro computador esperen un segundito para yo decirles cuántos pantallazos son los que siguen a continuación listo pues denmelo un segundito porque no puedo abrir de ahí porque ahí ya me abriría las preguntas y la idea es que cada uno lo haga ya ya llegué ya ya llegué ya estoy en el pantallazo número dos bueno entonces el pantallazo número tres es la selección que usted le haga el arrastre que usted le haga a los tiene que arrastrar de la columna A de la columna B a la columna A cada uno de los de las definiciones entonces ese sería el pantallazo que usted seleccione cada cada definición son diez definiciones por todas antes de que le dé enviar usted le toma el pantallazo al que sigue ese sería el dos yo guardar como ese sería el dos el seguidor digo como lo lo pegan al Word ese sería el pantallazo número dos y ya el pantallazo número tres es el que le da click en iniciar y es la selección de cada concepto que usted le haya pasado del B al A leyendo pues cada pregunta ese sería el pantallazo número tres y el cuarto sería el darle click en enviar o enviar a la respuesta que está en la parte de abajo para que le diga si gana o no gana entonces ahí le dice si ganó felicitaciones sacó tanto puntaje si perdió le dice lo siento tienes que volver a hacer otra vez la evidencia recuerde que tiene cuatro intentos para hacer la evidencia cuatro intentos bueno entonces aquí voy a pasar los pantallazos los voy a organizar porque están con doble tengo que hacer algo acá porque yo tengo dos pantallas trabajando pues tengo que tengo que cortar para que me quede un solo pantallazo los que tienen una sola pantalla no tienen que hacer esto porque les sale de una vez pero los que tienen varias pantallas pegadas y tienen que abrir y recortar digamos la imagen que necesitan aquí voy a recortar la imagen que necesito ya la voy a pasar a la compañerita que levantó la mano lo recorto voy a recortarlo bien y lo recorté muy 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 regular aquí con lo desde arriba listo ese es el otro ese es el número dos entonces para subirlo a un Word para subirlo a un Word que tiene que hacer usted usted tiene que abrir el Word obviamente entonces abrimos el Word acá Word adicional y aquí y aquí nos dice insertar al darle clic en insertar nos dice imagen le damos clic en imagen y en imagen nos va a decir dónde está la imagen nos va a preguntar dónde está la imagen entonces hay que buscarla la imagen yo la tengo en una carpetica de la conferencia número 3 le doy clic en la imagen y la inserto entonces ahí ya me quedó el primer pantallazo luego aquí le doy dos enter e inserto el siguiente pantallazo o sea el número dos luego el número tres y por último el número cuatro todos los pantallazos como ustedes van a ver tienen el correspondiente nombre aquí está el nombre mío Juan Fernando Castañeda y aquí está Juan Fernando Castañeda o sea que todos los pantallazos tienen que tener el nombre y ustedes y todo ese componente pues aquí la hora y todo eso porque es que hay personas que lo montan entonces hay que montar las horas todo hay que montar todo esto todo esto para eso hay que montarle todo esto la hora que lo hizo así tal y como está acá tal y como está acá me lo deben de presentar porque ya he pillado ya me he pillado varias personas que hacen cosas muy indelicadas entonces ya lo estoy solicitando es así completico tal y como lo están viendo acá en estos momentos que sería en la otra página que si quiere lo amplía lo puede echar hacia abajo lo dejo y acá y lo lo jala hacia abajo que quiera un poquito mejor aquí también lo puede jalar hacia abajo y en la página que sigue publica los otros dos acá el tercero que es con todos los los elementos que le están pidiendo pase de la de la a la b y luego el cuarto que indica si ganó o perdió entonces hasta que no salga bueno pues se sabe que son cuatro cuatro intentos esto lo guarda y sube si quiere lo sube así o lo imprime en pdf como a ustedes les quede más fácil va a ver cómo ahora sí My Jerry quien pueda tiene el micrófono habilitado lo que pasa es que cuando yo voy a tomar el pantallazo yo tengo un portátil cierto yo bajo la pestaña y yo lo que hago es con bueno el aplicativo es como recortar yo lo recorto pero a mí no me da la opción para que se me vea mi nombre claro entonces no sé si lo tengo que presentar en un no 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 en un computador de mesa no no es que esto es un portátil esto es un portátil esto es un portátil pero no me da la opción sí si le da la opción es que usted tiene que tener un ratón externo porque mire que aquí aquí está aquí está aquí está el pantallazo espera un segundito yo le muestro y verá para que para que lo entiendas espera que es que tengo que abrirlo pero yo lo cierro porque es que si no 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 me no me abre por eso les decía pongan la atención al proceso que yo estoy haciendo acá que es el mismo proceso que lo estaba haciendo todo el tiempo en las tres entonces como hizo las otras dos esa es la pregunta que yo presenta ah ya bueno en el primero me gané el incentivo entonces mire cuando usted lo abre él genera esto así él abre así entonces que tiene que hacer con el ratón externo usted lo abre y lo baja al nombre porque el tampoco la primera tampoco le muestra que que se le genera en el nombre entonces lo tiene que ampliar que es un ratón externo un ratón externo es un 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 dispositivo que usted usted tiene pero yo le muestro que es un ratón externo que yo trabajo con ratones externos porque es más fácil y ayuda mucho al proceso esto esto es un ratón externo yo no trabajo con el ratón que tiene el portátil porque no se presta para hacer eso este es un ratón externo que se pega por USB tiene este este dispositivo que se pega por USB ahí sonó cuando yo lo saqué ahí va a sonar cuando yo lo pegue entonces prestan un ratón externo para que puedan hacer esto porque por el otro lado tiene que tener muy buena capacidad para hacerlo y si ven miren el ratón el puntero como se mueve yo lo voy a hacer más despacio en el morado estoy moviendo el puntero ahí en la pantalla en la pantalla en el azul estoy moviendo el puntero y ustedes lo están viendo como se mueve porque lo hago con un ratón externo cuando usted aquí entonces lo baja observe vuelve y lo repito nuevamente cuando yo lo doy clic acá en ingresa la prueba 3 mire que que lo que hace él abre él abre una ventana emergente eso se llama ventana emergente para yo poderlo colocarle en el nombre lo tengo que bajar lo tengo que bajar acá y ponerlo aquí debajo en el nombre y lo corro un poquito para que se vaya a estrellar y ya quedó listo para el 2 yo le doy clic en realizar entonces mire lo que hace se va para una pestaña no es que no lo deje se va para una pestaña y yo que tengo que hacer dale clic acá y sostener la pestaña con el ratón externo hasta bajarlo el nombre ahí lo bajé el nombre lo cierro aquí y ya le tomo el pantallazo alguien levantó la mano voy a mirar que sonó que alguien levantó la mano no, nadie levantó la mano entonces ahora sí mire que la en la conferencia me volví y me preguntó otra vez lo mismo debía hacerlo con un ratón externo o la persona que tenga una habilidad en el ratón que está pegado ahí en el portátil entonces es eso no es que tenga que prestar ratón externo yo no sé yo yo con el ratón desde que me me informaron a mí que el procesador está debajo del ratón que tiene el portátil yo no yo no volví a utilizar ese ratón porque con ese golpeteo uno daña el portátil si Steven Rivera cuénteme tiene el micrófono habilitado profe un tema eso se puede con pantalla solo por por celular no porque aquí le estoy aclarando que esto es una habilidad digital que usted debe tener en el manejo de imágenes por celular todos los que me han mandado por celular se los he rechazado es tanto así que le toman por celular y eso no se ve bien es que no se ve bien no se ve bien para eso es el pain o sea por celular usted tiene que tomarle la foto pasarlo al computador recortarlo organizarlo y ponerlo y ponerlo imagínese todo el trabajo que tiene que hacer aquí solamente tiene que darle una tecla nomás y ya ajustarlo con el rato para que le quede ahí con el nombre ahora la pregunta es cómo le va a tomar una foto no le veo no le veo la la funcionalidad de eso no le veo la funcionalidad y los que me han mandado solamente me mandan el último y sin nombre usted los he rechazado han sacado de la mayoría ha sacado de por eso es mejor es mejor por eso aquí estoy manifestándole todo lo que yo les he dicho en el sentido de habilidades digitales y habilidades tecnológicas esto que yo les estoy explicando lo hace un niño de quinto de primaria porque les enseñan a manejar el pain es que necesita usted meterse a manejar el pain para que sepa cómo se manejan este tipo de de reportes de informes en la en en el proceso que viene vamos a manejar reportes muy interesantes vamos a aprender a hacer otro tipo de reportes que son muy importantes en el proceso entonces hágale que pues yo sé no sé si será muy difícil o muy fácil pero pero esto es muy sencillo para hacerlo mucho más sencillo de lo que usted se imagina o que usted se imagina bueno estamos en la sección de preguntas ¿qué más dudas tienen? de la evidencia la evidencia de 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 la de la evaluación de la prueba usted la manda de la misma forma como se manda la evidencia de la de de la actividad caso 3 se maneja de la misma forma bueno entonces vamos a pasar a la valoración de la conferencia a la valoración de la conferencia para que terminemos nuestro proceso ya le voy a a habilitar valoración de la conferencia número 3 yo la valoro como conocimiento nuevo esas son las palabras las dos palabras conocimiento y nuevo lo voy a habilitar acá listo entonces bien pueda para que hagan la valoración y terminemos pues ya rápidamente si Steven Rivera bien pueda tienes la no creo que me equivoqué ah ya tranquilo mientras tanto voy abriendo aquí aquí veamos entonces quienes han validado recuerde que esto hace parte del incentivo para darles el incentivo bien rápido entonces por favor vayan Steven Rivera fue lo mismo que yo copié Steven son dos palabras una ratita óptima y beneficiosa muy bien Leida Duarte Mayari Betancur amplitud y beneficio bueno lo pronto se me se me desfasó esa palabra de amplitud completa y Juliana Juliana Vega entendible muy bien Diana Chávez experiencia y conocimiento conocimiento ya lo coloqué Diana tienes que colocar otra palabra diferente y los demás uno dos tres cuatro cinco seis van seis somos once Esteban López Leida Duarte Lucía Upegui autosuperación y habilidad si Steven pero habilidad es con H y con B de burro para que lo corrija habilidad es con H y con B de burro para diferenciarlo de la B de Vaca Diana Chávez Moreno experiencia y conceptos muy bien Lucía Upegui actividad y aprendizaje actividad y aprendizaje muy bien uno dos Esteban López operaciones y aspiraciones uno dos tres cuatro cinco seis siete van siete ocho conmigo faltan tres Samuel Sosa falta Samuel Sosa Samuel Sosa no lo ha hecho falta el compañero Samuel Sosa faltan tres solamente compañero Samuel Sosa Leida Duarte Leida Duarte es la segunda y si no me equivoco ah bueno Ángela Henao ya lo hizo receptora y emprendedora ya faltan dos el compañero Sosa compañero Samuel Sosa y la compañera Leida Duarte ya la vi ya la vi falta falta el compañero si ya la vi ya la vi disculpe como se está en otra página entonces yo creo que es Juliana Vega la que falta no Juliana Vega ya la colocó como son dos páginas me toca bueno Samuel muy bien inspiradora y alentadora muy bien Samuel todos están muy bien entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve diez nueve 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 yo soy diez falta uno profe lo que pasa es que usted está en doble pantalla entonces por eso aparece en once pero somos nueve para que se mirando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve sí 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 somos sí son dos son dos no es que sea un doble pantalla sino que estoy como aprendiz y estoy como instructor entonces cuando se me cae el del instructor hablo con el del aprendiz pues es una 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 alternativa bueno entonces la actividad gracias compañerita actividad como aprendiz la actividad la evidencia la evidencia exenta exenta es la prueba tres de la prueba tres usted no la hacen y con el documento y con el documento que yo creo que ya ha quedado claro porque se ha planteado ya muchas veces es ese documento la agenda el documento que llama incentivo número tres evidencia como incentivo o exenta que es lo mismo ya se lo voy a ya se lo voy a ya se lo voy a está mal cuesta cuando no lo alcanzo a visualizar ahora sí es mañana ojo mañana mañana no hoy mañana van a subir en su evidencia van a subir esta información me perdió el ratón esta información la suben de aquí este es el documento que yo les envío a ustedes entonces copian todo esto desde acá hasta acá lo copian y lo envían se me salió a la evidencia tres como todas las otras que han hecho pues obviamente que que es el respaldo de que usted se gana el incentivo pues entramos aquí a servicio del cliente entramos a contenido del curso y entramos a para que cargo está demorando un poquito para que cargo le intentamos a contenido del curso y entramos a actividades de aprendizaje y aquí en actividades de aprendizaje entramos a lo que se llama actividad número tres y en la actividad número tres como dos para la evaluación se le da aquí donde dice ver ver evidencia esa es la en etiqueta buen día cordial saludo estimado tutor Juan Fernando Castañeda espero que se encuentre bien de salud espero que cargue envío la información para obtener la prueba tres como exenta después de haber copiado todo lo que acabé de decir copia esto entonces empieza ya a ubicar todos estos elementos incentivo académico número tres fecha de la conferencia web hoy noviembre seis no necesita colocar el como se llama no necesita colocar la hora nombres y apellidos completos suyos nombre del curso servicio del cliente número de la ficha veintiocho sesenta y cuatro nueve treinta y dos y actividad como exenta adiciente académico la prueba número tres ya ya hoy yo se la califico le doy respuesta le doy valoración y le doy respuesta al comentario del de la del proceso listo así es como lo ven de hay la contesta pues se le acontece sube la sube la información como si fuera una evidencia para que me aparezca a mí en en el centro de calificaciones porque si no lo hacemos así nunca me va a aparecer el centro de calificaciones y así se la califico se la valoro perdón y no me queda de color azul me queda más más como si fuera una evidencia que usted realizó listo bueno entonces ahora sí vamos a a terminar con la conferencia bueno estimados enautas creo que esta conferencia fue de muy buena para ustedes con muy buenas explicaciones así el emoticón muy bueno el emoticón gracias buenas explicaciones pues yo por aquí lanzaré mi mi respuesta al a la conferencia muchas gracias a todos ustedes por la asistencia el esfuerzo que hacen que me parece muy bueno el esfuerzo les va a servir recuerden que van a ver muy buenas muy buenas convocatorias en la DIAN interesante porque van a ver convocatorias sin experiencia pues hay que aprovechar todo ese todas esas posibilidades que hay y ponerse a uno a estudiar y ponerse también a sacar los los cursos para que se puedan presentar a las vacantes que tiene la DIAN y otras entidades adicionales que van a salir bueno les habló Juan Fernando Castañeda se vuelve instructor de escena de la regional del Quindío en Armenia y nos veremos el próximo 9 de noviembre a las 7 de la noche muchas gracias y hasta la próxima espero que ya hayan como encabezado bien el curso y sepan que aprendieron muchas cosas nuevas aprendieron bastantes cosas nuevas y bastantes cosas interesantes muchas gracias y hasta la próxima hasta luego gracias doctor buenas noches para todos hasta luego buenas noches hasta luego hasta luego Gracias.